Bueno chicas, miren aquí tengo todos los ingredientes y el ingrediente principal, estrella, son los camarones. Yo estoy utilizando estos, son como medianitos, son 3 libras, yo voy a hacer para 3 libras. Estoy utilizando 6 chile guajillo y un puñito, solamente bien poquitos, no los conté, pero son muy poquitos chiles de árbol. Voy a utilizar ajo, cebolla, zanahoria, papa, jitomate y este chile chipotle. Voy a estar utilizando el cilantro, faltaba que también era el chayote, calabacita y apio. Así que vamos manos a la obra, a pelar, lavar y a freír, porque yo lo frío, así que ya tengo aquí el agua hirviendo para poner las verduras ya limpiecitas, desinfectadas. Así que vámonos. Bueno chicas, miren aquí ya tengo lista la verdura. Lo primero que voy a hacer es a poner chayote, zanahoria y apio. Así es que vamos a poner todo aquí. Ahí está. Ya creé un poco suavecito, vamos a poner lo que es la calabacita, perdón y la papa. Y miren chicas, aquí ya tengo lo que voy a estar friendo ahí. Es el 3 jitomates, la mitad de una cebolla, 3 ajos y los chiles. Ahí voy a poner este todo a freír y los chiles los voy a estar este como machucando para que se vayan desboronando. Tengo el machucador de ajo, así que vamos a la acción. Manos a la obra. Y pues miren ahí está el ajo, ya machucadito. Así que vamos a dejar que todo esto se fría bien frito para después darle una machucadita así nomás con un machucador de frijoles, con un vaso, con lo que ustedes se sientan bien o hasta con la misma cuchara. Vamos a dejar que se sofría muy bien y como siempre les digo, miren la estufa bien brillosita, con hartos poquitos. Y miren chicas, ya cuando está todo bien frito, bien este, pues ya bien suavecito todo, es tiempo de apagarle y echárselo todo ahí a la... Aquí, ya aquí ya tengo lo que había molido, así que vámonos para adentro. No sé cómo, para que ustedes vayan viendo. Ahí está. Listo, ahora sí vamos a moverle. Ustedes lo prueban de sal chicas, a ver cómo les parece la sal. Y miren, ahí va quedando. Ya ya nomás vamos a esperar a que esté suavecita la verdura esa que le habíamos puesto, para después ponerle la... Sigo con la zanahoria chicas. Para después ponerle el chayote, no, tampoco. La calabacita y la papa. Ay, disculpen, pero me pongo media nerviosa chicas. Pero bueno. Vamos a ponerle ya después a la bacita y la papa y poquito cilantro. Ya cuando esto esté listo, así es que vámonos. Miren chicas, ya tiene mucho rato que está hirviendo. Así que vamos a poner la calabacita y la papa junto con el cilantro que tenía aquí en agua, hidratando. Porque ya ven que la papa se pone muy fea y pues así, miren, qué bonita. Así que ya casi está listo. Ya nomás que esté la verdura para ponerle los camarones. Ahorita los voy a poner aquí en esta charola para darles una lavadita. Y yo no les quito cáscara, chicas. Si ustedes quieren quitarle cáscara o lo quieren comprar con cabeza, sale más rico con cabeza el camarón. Y bueno, ahí está la verdura ya lista. Ya nomás vamos a esperar que esté para ponerle los camarones. Ahí tengo ya los camarones lavados y los puse en esta charola. Ahí si le ven unos pedacitos, miren, el cilantro, ¿ok? Para que no van a decir que tan sucio es. Así es que ahí los puse en agua fría para que estén ahí en lo que está el rico caldo. Por fin estuvo la verdura. Ahora sí vamos a ponerle todos los camarones. Así es que ahorita les grabo cuando ya esté todo ahí. Porque con una sola mano pues no puedo. Así que vamos a poner los camarones. Solamente los vamos a dejar un ratito para que no se hagan muy chiquititos y queden bien. Y miren nada más cómo quedó la ollita. Bien llena. Miren, ya ahí solamente les voy a revolver para que esté listo y le apago. Ya. Y ahorita me voy a poner a tostar poquito pan para comer. Yo compré de este bolillo, miren, telera, bolillo, virote, no sé cómo lo conozcan ustedes. Yo lo partí solamente así y ya lo tengo aquí a fuego lento para que no se vaya a quemar. Ya que se esté tostando así un tostado bonito, pues ya lo voy volteando para ya comer. Ahí está el caldo, miren. Ya solamente que queden sus primeros hirvores para no dejarlo mucho rato. Así fue como quedó este rico caldo, miren. Con su pan. Miren. Verdurita. Todo ahí incluido. Y la verdad está riquísimo. Riquísimo, chicas. Se los recomiendo. Así que hasta este momento dejo este video. Dios me las bendiga a todas. Espero y lo preparen, chicas. Se los recomiendo. Y pues adiós. Nos vemos en una próxima receta. Vamos a limpiar. Y después de este rico caldo, pues queda lo mero bueno, ¿verdad? La limpieza. Así que yo ahí ando trapeando. Antes de ir a dormir, pues dejo mi cocina limpia. Para el siguiente día volver a hacer, pues de almorzar, de comer, ¿verdad? Y no encontrar la cocina toda cochina y desastrosa. Así que bueno, chicas. No me queda más que decirles gracias. Y espero y me apoyen. Bendiciones para todas. Y los espero en una próxima receta. Nos vemos, chicas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.